¡Víctor! ¡Victoria aquí en el Jorge Garbajosa y tenemos con nosotros a Jesús Herrero, protagonista Coca-Cola del partido! Jesús, importante victoria la de hoy. Muy importante, ¿no? Porque después de una derrota como fue la del pasado fin de semana, que fue dolorosa porque sabemos todos que no estuvimos bien, que no estuvimos a la altura de lo que estamos dando en esta temporada, pues ante un rival tan potente como Palma, pues estos tres puntos nos dan mucho aire y mucho margen de mejora para lo que viene ahora por delante. Además, ¿tu actuación ha sido crucial para la victoria en este partido? Bueno, hoy he tenido fortuna que de la defensa y yo hemos estado acertados, pero bueno, esto es un equipo y la semana pasada, como te digo, no estuvimos ninguno acertado, si hoy, si el equipo está bien, todos estamos enchufados, es muy difícil que no ganen. Jesús, ¿esto es una inyección de confianza de cara al primer partido de la Copa de España? Sin duda, pero no hay que mirar en lo que hemos conseguido este año contra Palma porque podríamos llevarnos una sorpresa un poquito ingrata, ¿no? Porque cada partido es una historia diferente. La Copa en el Witzing va a ser otra historia que no va a tener nada que ver con los dos partidos de Liga, así que entramos mentalizados que va a ser mucho más difícil o se nos pondrá muy cuesta arriba. Pues muchísimas gracias y a seguir. Muchas gracias a vosotros.